bueno buenas a los estamos en la zona forestal para hablar del por qué siempre hay que resguardar a tu ave o a tu perico en el caso de los que tienen pericos pequeños cuando uno de estos anda rondando aunque esté a una gran distancia como es el ejemplo de este gavilán obviamente para ser sus depredadores naturales y como en muchos vídeos les he mostrado los gavilanes son muy astutos muy veloces y son pájaros de emboscada cuando localizan una presa o saben dónde vive una presa muy seguramente se van a quedar esperando hasta atacarla mucha gente se confía bastante de que el perico o loro prácticamente obviamente porque el gavilán está muy lejos no le va a pasar nada y a los 10 segundos simplemente el perico o tu loro desaparece ya que estos pasquines son muy veloces y tienen muy buena vista como lo es este ejemplar que a pesar de que está a unos 40 metros de distancia puede verme a mí así como yo lo veo a través del lente de la cámara es por eso que siempre que un gavilán esté rondando el área siempre metan a sus pericos mucha gente piensa que estos pasquines no se van a meter a la casa a atrapar a su presa pero eso es una gran mentira son bastante ágiles y aprenden mucho sobre las ventanas o sea que vienen y se meten al balcón se llevan a tu pájaro y prácticamente ahí perdieron porque así es como mucha gente ha perdido a sus pequeños pollos y a sus pequeños pericos podemos ver que el gavilán ya me vio que tiene una vista descomunal entonces siempre que escuchen el canto de un gavilán sean buenas personas y metan a su pequeño perico en la jaula y déjelo a cubierta o si no después literalmente se van a repetir porque es una oportunidad que un depredador como estos no va a desaprovechar